Hola, queridos internautas, sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros. Y quien les habla, Anadis, su amiga de siempre. Con el presente podcast se hará una transcripción de un libro bien interesante, como todos los libros transcritos en este canal. Su título es Penetración. Este libro fue escrito por el famoso Ingo Swann. Trata sobre un tema de la telepatía extraterrestre y humana. Pero antes de proceder a la transcripción, haré una pequeña biografía sobre Swann Ingo. Él nació en el año 1933. Este destacado escritor de investigación psíquica, parapsicólogo y autor estadounidense. Nació el 14 de septiembre de 1933 en Telluride, Colorado, Estados Unidos, como se mencionó anteriormente. Estudió en Westminster College, Salt Lake City, Utah, y obtuvo una doble licenciatura en biología y arte. Se alistó en el ejército estadounidense y sirvió tres años en Corea. Después de lo cual, trabajó durante 12 años en la Secretaría de las Naciones Unidas, mientras seguía una carrera artística independiente. La participación activa de Swann en la investigación en parapsicología comenzó en el año 1969, cuando tenía 36 años. Durante los siguientes 20 años, trabajó únicamente en laboratorios controlados con investigadores científicos. Aunque él dio numerosas conferencias sobre la importancia de las facultades y potenciales psíquicos, nunca demostró públicamente sus habilidades. Debido a su participación en cientos de miles de ensayos experimentales, el autor Martin Ebon escribió sobre él como el conejillo de indias más probado de la parapsicología. Y Psychic News y otros medios, a menudo se refieren a él como el psíquico-científico. Durante las décadas de 1950 y 60, debido a los potenciales psíquicos parcialmente evidentes en la infancia, se interesó activamente en la literatura oculta y parapsicología y en una variedad de programas novedosos de desarrollo mental que adoptaban enfoques positivos para mejorar los potenciales PES. Swann distinguió tempranamente entre fenómenos psíquicos y procesos psíquicos-mentales dinámicos. Se dio cuenta especialmente de que si bien la parapsicología investigaba la existencia de fenómenos paranormales como la percepción extrasensorial, la llamada telepatía y la famosa psicoquinesis. Había poco interés en los procesos mentales involucrados en la producción de evidencia de hechos. A partir de esta distinción, desarrolló lentamente enfoques teóricos únicos para la mejora de procesos de las percepciones PSI, que estaban en consonancia con las antiguas descripciones de los SIDIS, que se encuentran en diversas literaturas sobre yoga oriental y las teorías del habilitismo del desarrollo de Abraham Maslow. En 1970-71, Swann experimentó con Clip Buster en un intento de influir en las plantas mediante la actividad mental. En el año 1971-72, los experimentos psicoquinéticos implicaron influir con éxito en la temperatura registrada en un entorno controlado y ideado por los parapsicólogos Gertrudit, Smeidler y Larry Lewis del City College de New York. Se trataba de efectos PK sobre termistatos objetivos o dispositivos de medición de temperatura en términos aislados a una distancia de 25 pies del Sr. Swann. Swann también fue objeto de experimentos sobre viajes extracorporales o percepción psíquica a distancia. Estos tuvieron lugar durante los años 1971-73 en la Sociedad Estaudenense de Investigación Psíquica. Involucraban a Swann sentado en una silla e intentando proyectar su conciencia en cajas selladas en una pequeña plataforma a varios metros por encima de su cabeza en la que había un símbolo de objetivo completamente oculto a su vista. Swann fue monitoreado por electrodos que habrían registrado cualquier movimiento desde la silla. Sin embargo, en estas difíciles condiciones del laboratorio, Swann logró importantes éxitos en la descripción de los llamados objetivos. En una prueba pudo afirmar correctamente que una luz que debería haber iluminado el objetivo no estaba operando. No existía una forma normal de comprobar este hecho sin abrir la caja. Entre 1972 al 73 en la Sociedad Estaudenense de Investigación Psíquica, Swann comenzó a sugerir protocolos experimentales para probar la existencia de procesos dinámicos mentales que mejorarían las percepciones ESP, junto con la doctora Carly Osis, la doctora Janet Mischel y la doctora Gertrudy Smayler. Acuñó el término, famosísimo, hoy en día conocido por visión remota, para describir los experimentos en los que los sujetos intentaban ver objetivos a larga distancia. Sus protocolos originales de visión remota se utilizaron y ampliaron posteriormente en colaboración con los investigadores el doctor Harold E. Patoff y Russell Tarr. Al final, otros laboratorios repitieron diversos tipos de experimentos de visión remota. Los éxitos de Mr. Swann en la costa este atrajeron la atención del físico cuántico H. E. Patoff del Instituto de Investigación de Stanford en Menlo Park, California, posteriormente rebautizado como SRI Internacional. Desde finales de 1973 hasta 1989, Swann trabajó principalmente en el proyecto de psicoenergía del SRI, establecido por Patoff, para examinar importantes facultades, PSI, más que los fenómenos psíquicos per sí. Uno de los primeros experimentos más notables implicó un intento exitoso de influir en el campo magnético estable de una unión, Josephson Super, enfriada dentro de un detector de quarks, un aparato complejo diseñado para detectar partículas subatómicas. El aparato era completamente inaccesible ya que estaba encerrado en contenedores de aluminio y cobre y enterrado en cinco pies de concreto. Cuando Swann visualizó mentalmente el objetivo oculto, se registraron variaciones significativas en las ondas sinusoidales. Este efecto PK se informó en una conferencia sobre física cuántica y parapsicológica. El 27 de abril de 1973, en otro experimento extraordinario, Swann visitó el planeta Júpiter en una sonda psíquica, conjunta compartida por su colega psíquico Harold Sherman. Los dibujos de Swann realizados durante el experimento mostraban un anillo de pequeños asteroides alrededor del planeta que los científicos de la época afirmaban que no existía. La existencia del anillo fue confirmada científicamente en el año 1979. Desde los primeros experimentos, Swann fue considerado cada vez más como un sujeto de prueba único, porque a las órdenes de los experimentadores podía reproducir y mantener los efectos deseados en el tiempo con una tasa de éxito significativa. A lo largo de la historia de la parapsicología, otros sujetos de prueba habían tenido éxito temporal o espontáneamente, pero estos sujetos típicamente sufrieron el conocido efecto de declive o efecto de pérdida PSI, que borró estadísticamente los éxitos y, por lo tanto, permitió a los escépticos creer que los éxitos se debían a algún factor externo distinto de las supuestas habilidades PSI humanas. La mayoría de los libros y artículos escritos después de 1973 sobre parapsicología y cuestiones psíquicas se refieren de alguna manera al trabajo de Swann. Muchos analistas de la ciencia y la parapsicología generalmente admiten que su trabajo y los altos niveles de patrocinio oficial que obtuvo influyeron gradualmente en las revaluaciones positivas de la validez del PSI en la experiencia humana. Después de 19 años a la vanguardia de los desarrollos PSI, la carrera más larga de cualquier tema registrado, Swann se retiró de la investigación a tiempo completo para emprender investigaciones independientes sobre los problemas y estados de conciencia. En entrevistas finales sobre las dimensiones de su trabajo anterior, afirmó que el estrés a largo plazo del trabajo de laboratorio y la necesidad constante de defender la validez de las facultades PSI y las experiencias excepcionales le habían pasado factura. De vez en cuando aceptó invitaciones para dar conferencias, pero se negó a hablar con los medios. En un documento leído en las Naciones Unidas en marzo de 1994 titulado Los científicos se encuentran en la base para más de 17 sentidos y percepciones humanas, afirmó que las facultades PSI y las experiencias excepcionales no son cuestiones puramente científicas. Su descubrimiento y desarrollo implican problemas sociales, filosóficos, políticos y religiosos más amplios que no son susceptibles de investigación objetiva y apreciación racional. Ingo Swann hizo la transición el 31 de enero del año 2013. Igualmente se sabe que desde el año 1970, Ingo Swann trabajó con más de 38 investigadores de vanguardia en los campos de la parapsicología y la percepción cognitiva, con 14 proyectos adicionales regidos por acuerdos de confidencialidad. Los 32 años de trabajo de Swann están unificados por cuatro factores principales. Primero, su enfoque original y continuo no se centró únicamente en los modelos de parapsicología, sino que incluyó campos más amplios de extraordinarias facultades de conciencia y percepción. Él entiende que estas facultades existen naturalmente y siempre están disponibles dentro de la especie humana y que en el nivel de la biomente de la especie trascienden las fronteras culturales y sociales. Segundo, siempre fue un defensor de un enfoque multidisciplinario muy necesario para los problemas de los umbrales de conciencia humana y la delicada experiencia mental que se puede descubrir sobre ellos. Tercero, básicamente, vio los fenómenos de la clarividencia, la telepatía, la psicoquinesis y la visión remota desde el nivel general y más amplio de la humanidad, en lugar de desde los niveles personales, individuales o socioespecializados más pequeños. Cuarto, dado que las facultades para ampliar la conciencia y la percepción existen como parte integral de la biomente humana a nivel de especie, siempre consideró necesario investigar, descubrir y remediar los factores sociales y culturales que impiden su nutrición y desarrollo. Todos estos factores se incorporaron al proyecto de investigación de 15 años del Instituto de Investigación de Stanford y ayudaron a producir el desarrollo de varios aspectos importantes, pero hasta ahora desconocidos de la llamada visualización remota. El proyecto también investigó y se apoyó en gran medida en cientos de artículos publicados y en información extraída de fuentes científicas fuera de los límites de enfoque de la parapsicología. Como se sabe, Ingo Swann publicó varios libros, entre ellos se encuentra Para decir adiós a la Tierra, otro titulado Arte Cósmico, igualmente El Fuego Estrella, La Sexualidad Psíquica, la Anatomía Biosíquica de las Energías Sexuales, Los Secretos del Poder, volumen 1, que habla sobre el empoderamiento individual y Los Secretos del Poder, volumen 2, sobre la vitalización de los poderes individuales y otros libros más. Sin más preámbulos, se dará comienzo a la transcripción del libro titulado Penetración. La introducción de este libro fue hecha por Ingo Swann Este librito está dividido en tres partes y es en relación con la primera parte que adjunto una muy larga lista de aquellos que han visto y experimentado cosas que no pueden ser demostradas La segunda parte se mueve en terreno más estable En gran parte es una breve sinoxis de datos y hechos espectaculares sobre la Luna que lograron ser expuestos en otras partes y que aportan la evidencia de que la Luna es realmente un lugar muy interesante Solo he seleccionado pequeñas porciones de toda la información insólita disponible sobre la Luna Pero aporto fuentes en la bibliografía para aquellos que están interesados en ampliar los detalles La tercera parte empieza con una presentación de ciertos fenómenos sociales relacionados con los problemas de la telepatía que pueden ser objetivamente identificados Sin embargo, establecen el trasfondo para el extraño y sorprendente escenario al que conducen Si bien ese escenario es ciertamente de naturaleza especulativa Algunos me aconsejaron que no publicase este libro basándose en que desafía a esos escalafones de prestigio convencional que disfrutan laxivamente machacando a los infortunados que experimentan cosas que no pueden demostrar Durante varias décadas he tenido presente este factor oportunista Pero ya tengo una edad avanzada y he empezado a interesarme en grabar y completar mi investigación activa en los fenómenos PSI Como ustedes saben, los fenómenos PSI que son conocidos como los fenómenos o capacidades psíquicos parapsicológicos Nota del traductor A fin de perseguir visiones menos estresantes Como he comentado en otros escritos siempre me han interesado los fenómenos PSI y a principios de 1970 casualmente se me presentó la oportunidad de profundizar ese interés Cualquiera que muestre más que un simple interés superficial en los fenómenos PSI sin duda se encontrará con el nauseabundo atolladero de resistencia social con que metódicamente se desmonta la autenticidad de tales fenómenos dejándolos en entredicho Esta oposición social, aunque apeste ha tenido mucho éxito en destruir todos los enfoques conjuntos del fenómeno PSI Dicho éxito se muestra especialmente activo en las clases altas del poder social que por lo demás se desinteresan totalmente de lo que los simples mortales experimentan en este sentido Por tanto, es preciso examinar y comprender el motivo de que esos elementos sociales gobernantes necesiten desmontar la existencia demostrable de por lo menos algunos de los más importantes fenómenos PSI Siguiendo esta línea de investigación se revela claramente la existencia y métodos de las maquinaciones contra el desarrollo de PSI No obstante, lo que motiva la puesta en práctica de dichas maquinaciones sigue oculto Por tanto, la oposición social a PSI se divide claramente en dos aspectos Primero, para impedir el desarrollo de PSI Segundo, para mantener ocultas las verdaderas razones para hacerlo Un motivo para esa supresión general que otros antes que yo presentaron es que los formatos efectivos de PSI perturbarían a un montón de instituciones sociales Esas instituciones se sentirían, entre comillas, amenazadas por los formatos desarrollados de, digamos, la telepatía ya que posteriormente podrían ser utilizados para penetrar sus secretos En esto hay algo evidentemente cierto De hecho, es debido a esta verdad que algunos escalafones de humanos están, se abren comillas, en pie de guerra se cierran comillas con los potenciales PSI de la especie humana porque tienen motivaciones que preferirían que nunca salieran a la luz a través de la penetración PSI Si tal es el caso, la principal medida preventiva sería eliminar por completo toda verdadera comprensión de PSI o sea, de los fenómenos o capacidades psíquicas parapsicológicas De hecho, algo parecido ha tenido lugar dado que PSI penetra en los secretos La naturaleza de la situación podría ser más o menos definida como humanos en conflicto con sus propios potenciales PSI Por mi parte, durante largo tiempo supuse que este era el principio final de la historia en relación a la supresión sistemática de PSI por las altas instancias sociales representadas por el gobierno, la ciencia, el mundo académico y los medios Sin embargo, da la casualidad que los sucesos descritos en la parte primera de este libro se produjeron a principios del año 1975 Son hechos que no puedo demostrar No obstante, de alguna manera pusieron en evidencia otro posible aspecto a ser tenido en cuenta en lo que me olía sobre la supresión de PSI con que ya estaba familiarizado Este aspecto precisaba que introdujera dos términos poco habituales Bando terrestre y bando espacial Se refieren, claro está, al bando terrestre de inteligencia y al bando espacial de inteligencia La hipótesis central de este libro es que de desarrollarse los potenciales PSI resultaría una amenaza invasiva para el bando terrestre de inteligencias Y posteriormente, ese desarrollo por parte del bando terrestre resultaría también en una amenaza para el bando espacial de inteligencias Después de todo, la telepatía se define como la capacidad de leer mentes Y la diferencia entre leer las mentes del bando terrestre y las mentes del bando espacial sería mínima El único problema real al considerar todo esto es si existen o no los del bando espacial He decidido no entrar en el pertinente debate sobre este tema y remitir al lector interesado a que busque la abundante literatura que ya existe La inclusión en este libro de la historia que no puedo demostrar no se presenta para demostrar la existencia de una inteligencia del bando espacial sino porque el lector merece saber por qué he acabado concluyendo que en la telepatía hay mucho más de lo que generalmente en términos del bando terrestre se supone Este pensamiento proviene de lo que en realidad he experimentado y no de analizar los paquetes de información presentados en los trabajos de otros Sin duda alguna, a largo plazo, los trabajos de otras personas han probado ser valiosos y seguramente introducen una pizca de autenticidad que de otra manera se perdería totalmente Aún así, la autenticidad final de mi experiencia personal se abre en comillas no demostrable se cierran comillas probablemente no necesite ser tan evaluada debido a que de todas formas la deriva de información acumulada conduce inexorablemente a establecer la auténtica existencia de inteligencias extraterrestres Un factor que no será aparente a través de este libro es la gran cantidad de tiempo años en realidad que me llevó a conseguir la síntesis de los factores que presento Tiendo a ser más bien lento en pensar y a veces incluso más lento aún en entender Originalmente tenía la intención de incluir una larga discusión sobre la probabilidad de que la telepatía pudiera ser un sistema de entre comillas lenguaje universal de algún tipo que funcionase en todas partes con las entidades conscientes En la parte 3 aludo brevemente a esto Pero de todas maneras decidí incluir esa discusión en otro libro porque necesita una mayor base de información que incluya la naturaleza de los organismos de energía Pero me siento obligado a comentar algunas de las razones por las que decidí seguir adelante con el libro después de transcurridos tantos años A finales de 1990 leí un bien documentado informe sobre una gran nave OVNI avistada en la antigua URSS El informe indicaba que el avistamiento venía avalado por el general Igor Malsev jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Aérea y había sido publicado en Taboshaya Tribuna 29 con fecha de abril 1990 El informe citaba al general Malsev diciendo lo siguiente Se abren comillas No soy ningún especialista en OVNIS y por tanto solo puedo correlacionar los datos y expresar mis propias suposiciones Según la evidencia de estos testigos el OVNI era un disco con un diámetro entre los 100 y 200 metros Dos luces pulsantes se hallaban posicionadas en los laterales puntos suspensivos se cierran comillas El artículo continuaba declarando que el OVNI era una nave pilotada contradiciendo la indicación de que puede que solo se trate de fenómenos atmosféricos Si la nave avistada tenía realmente 200 metros era casi tan grande como un campo de fútbol Entre tanto se fueron produciendo otros notables avistamientos por todas partes y un montón de ellos fueron filmados en video Tales informes me dejaron reflexionando sobre mis experiencias de 1975 con el resultado de que decidí ponerlas por escrito antes de que mi memoria empezase a deteriorarse más de lo que ya estaba Entre 1976 y 1990 gradualmente fui llegando a la conclusión que los del bando terrestre y los del bando espacial no parecían tener demasiadas cosas en común a excepción de la telepatía Según relatos de contactados y abducidos las capacidades telepáticas parecen estar muy bien desarrolladas en los IT o sea los extraterrestres pero siguen estando totalmente subdesarrolladas en el lado terrestre He ampliado el relato de los acontecimientos incluyendo algunas reflexiones fundamentales sobre telepatía en las que he teorizado acerca del por qué se ha suprimido el desarrollo de la telepatía en el bando terrestre en su momento mostré el manuscrito a mí por aquel entonces representante literario que se apasionó con él pensando que sería un éxito seguro de publicación sin embargo me lo devolvieron más de 20 editoriales a pesar de que en todas partes estaba publicando mucho material sobre el tema ovnis y tis que iba desde reales andeses hasta las fantasías más sublimes este generalizado rechazo a gran escala era y sigue siendo misterioso quizás se pueda interpretar como algún tipo de sutil control a gran escala de los medios pero una posible explicación podría ser que por insólito que pueda ser el relato y las reflexiones sobre telepatía en ello hay algo que se acerca demasiado a la zona de comodidad de entre comillas alguien en cualquier caso debido a la frustración al bochorno etcétera abandoné el proyecto del libro y pasaron unos cuantos años más sin embargo hacia marzo de 1998 empezaron a circular algunos artículos e informes televisivos que se centraban en la posibilidad de los extraterrestres entre los cuales había unos titulados astonishing intelligent artifacts o sea unos asombrosos artefactos inteligentes que fueron encontrados en la misteriosa cara oculta de la luna luego en un informe publicado en internet bajo la autoría de David de Bishire de fecha 14 de mayo de 1998 se decía que el 13 de mayo de 1998 un ovni pasó zumbando por Gran Bretaña a 24.000 millas por hora la nave triangular y tan grande como un acorazado sobre los 280 metros de largo fue perseguida por la Real Fuerza Aérea y por la Fuerza Aérea Holandesa los intersectores británicos y holandeses fueron enviados a volar y la gran cosa los dejó en medio de las nubes para irse puntos suspensivos quien sabe dónde por tanto hay auténticos informes recientes de ovnis y ciertamente parecen hallarse presentes en todas partes revelándose nítidamente ante las lentes de videocámaras de todo el mundo que los ovnis están conducidos o dirigidos por inteligencias del bando espacial es algo que simplemente debe darse por sentado y si han conseguido un control de conciencia de alta tecnología equiparable a la alta tecnología de su nave entonces apuesto a que son muy buenos con aquello que los del bando terrestre denominan telepatía parte primera tejemanejes ultra secretos implicación en la investigación PSI la secuencia de extraños sucesos que narro en este libro tuvieron lugar debido a mi implicación con la investigación PSI que comenzó inesperadamente en 1971 cuando yo llevaba ya 37 años a mis espaldas mi vida podría haber discurrido por vías presuntamente más gratificantes en formas mundanas pero más cómodas si nunca me hubiera ofrecido voluntario para ser un sujeto y experimentar en los laboratorios de investigación PSI en aquellos experimentos hubo altibajos éxitos y fracasos y tuve la oportunidad de encontrarme con muchas personas estupendas y maravillosas pero cuando uno entra en la investigación PSI también se introduce en un estrecho subgrupo cultural más bien empañado con factores de elevado estrés intrigas confusión convencional miedo y temores luchas internas y acumulaciones más bien grandes de estupidez además los sujetos de la investigación PSI entre paréntesis los conejillos de India son no entidades de los que se espera que exhiban manifestaciones de PSI al mismo tiempo se supone que ellos no saben nada no piensan nada no suponen nada porque la labor de saber pensar y hacer suposiciones le corresponde a los investigadores el sujeto es algo como un chip de ordenador que está siendo probado para ver si puede desempeñarse de la manera que ellos quieren si el chip no funciona como quieren entonces se lo deja de lado en el montón de chips anónimos que han fracasado de igual manera es por eso que la duración en el laboratorio de un sujeto de prueba generalmente no supera los tres meses y durante ese tiempo tiene que pasar por interminables pruebas repetitivas habitualmente uno de los principales resultados que se obtienen es un profundo aburrimiento en investigación PSI que aparezca el aburrimiento es algo mortal porque entre comillas un chip aburrido entra en un estado de apatía o desinterés tras el cual su delicado circuito se esfuma la mayoría de estas cosas ya las sabía de antemano en gran medida porque los fenómenos PSI siempre habían ejercido un gran interés en mí y había hecho un montón de lectura y estudio organizados por lo tanto no tenía expectativa de que mis tres meses asignados se fueran a convertir de alguna manera en 19 años la principal razón no tenía demasiado que ver con las condiciones de infierno mitológico de la propia parapsicología algo que casi ninguno de nosotros sabía en aquella época era que los servicios de inteligencia estadounidenses estaban por encima de todo preocupados por el posible desarrollo de los progresos en guerra psíquica de la ahora es unión soviética los servicios de inteligencia son un peso pesado y debido a la amenaza soviética de psí más o menos exigían una imagen activa de las potencias psí en cierta manera mayor de lo que la parapsicología estándar podía proporcionar debido a estas inusuales circunstancias me había arrastrado a varios años de trabajo en este contexto eso también significaba que me había arrastrado a ámbitos de un secretismo a menudo idiota con interminables chequeos de seguridad propicios a la paranoia con todo tipo de trabajos fantasiosos que entraban en la ciencia ficción dentro de intrigas de espionaje cuyos variados formatos eran en ocasiones como desagües de retrete y bastantes ramificaciones militares y políticas con exceso de nerviosismo a finales de 1972 la agencia central de inteligencia llamada CIA financió un pequeño proyecto provisional de investigación en el Stanford Research Institute el proyecto del SRI estaba dirigido por el físico doctor H.E. Pazoff y me invitaron a viajar a California para participar en él el propósito del pequeño proyecto era descubrir un fenómeno de PES o la llamada percepción extrasensorial que fuera capaz de ser reproducido a voluntad era el tipo de experimento que manifiestamente faltaba en parapsicología pero en el que en cierta manera yo había tenido éxito con anterioridad se le otorgaron ocho meses al proyecto para producir algo dentro de esas líneas por tanto a partir de ese momento se iniciaron otros ejercicios diarios que implicaban cientos de ensayos experimentales estos procedieron con altibajos en términos de lo que se estaba probando pero finalmente cayeron en un aburrimiento tan fastidioso que resultaba duro hacer frente a un nuevo día haciendo lo mismo a principios de abril de 1973 en un esfuerzo por emerger del cotidiano aburrimiento de la repetición de pruebas entre paréntesis que induce a una línea plana en actividad ESP se cierra paréntesis sugerí que de tanto en tanto hiciésemos algo poco convencional algo que pudiera reintroducir una sensación de aventura de pasión y de disfrute el planeta Júpiter era literalmente algo poco convencional anteriormente la NASA había lanzado a los Pioneer 10 y 11 para que hicieran vuelos de reconocimiento de ese planeta y que la información que las dos naves transmitieran de regreso pasase por análisis técnicos la información del Pioneer 10 se iniciaría en septiembre de 1973 la única diferencia real entre Júpiter como objetivo y los objetos mundanos que se hallaban en la habitación de al lado era su distancia de la Tierra pero para mí había otra diferencia sería apasionante intentar alargar la PES de uno mismo hasta el planeta una especie de visión remota Júpiter estaba mucho más lejos que la habitación de al lado y había la emoción de entre comillas viajar por el espacio interplanetario pero había además otra diferencia quienes están encerrados en la mentalidad convencional de la investigación generalmente se ponen nerviosos ante nuevos experimentos las mentalidades convencionales tienden a tomarse a sí mismos demasiado en serio por lo que habitualmente existe una resistencia ante todos aquellos experimentos que no son convencionales esa resistencia frecuentemente se manifestaba en principio con un desprestigio del experimento propuesto y de todos los involucrados antes antes de que tuviera lugar si eso no bastaba para suprimir el experimento entonces simplemente se lo declaraba ridículo y era objeto de burla fuera de la ciudad de la ciencia ¿acaso un viaje mental psíquico a júpiter no es algo irrisorio? por decirlo con suavidad a mis colegas del sri no les interesaba que se rieran de ellos fuera de la ciudad pero yo había llegado a estar totalmente abrumado puesto que el fallo por aburrimiento estaba a la vuelta de la esquina por tanto podía elegir entre primero que se rieran de mí fuera de la ciudad y segundo o caer en el aburrimiento que claramente dejaría en línea plana las facultades PES la resistencia al sondeo de júpiter fue superada cuando dije abandono y podéis devolver lo que quede de dinero a los clientes que lo han financiado en cualquier caso sentía que sería interesante ver si los datos conseguidos por visión remota en abril de 1973 podían de alguna manera encajar con los datos que posteriormente revelaría la nave de la NASA a principios de septiembre de 1973 lo apasionante de la idea era estar psíquicamente en Júpiter antes de que llegasen los vehículos de la NASA si esto funcionaba aunque fuera en alguna manera era una especie de logro físico de un hombre el experimento se realizó fuera de las horas de trabajo en tiempo personal un sábado pero estuvo envuelto en protocolos muy rigurosos en primer lugar el experimento a muy larga distancia no debía ser un experimento oficial pero la información en bruto recogida debía ser grabada de alguna manera a fin de que pudiera establecerse que existía antes de que los vehículos de la NASA llegasen a ese planeta por lo tanto cuando finalizó el experimento las copias de la información recogida se hicieron circular a lo largo y ancho ofrecidas y aceptadas por muchos respetados científicos de Silicon Valley incluyendo a dos de los laboratorios Jet Propulsion desde luego algunos de los científicos pensaron que toda aquella idea era ridícula pero fueron muchos menos de los que cabía esperar para que el experimento pudiera ser considerado un éxito en alguna manera los datos de la visión remota debían incluir impresiones de factores que no resultasen conocidas sobre el gran planeta a fin de evitar ser acusados de haberlos podido leer previamente en en cuanto a esos datos acabaron consistiendo en una página de dibujos y dos páginas y media de observaciones verbales los datos arrojaron 13 factores y sólo 13 que no habían sido previstos científicamente con antelación y que fueron confirmados por análisis posteriores de los datos científicos esos factores primarios de datos están numerados seguidamente junto con las fechas en que fueron confirmados así primero la existencia de un manto de hidrógeno confirmado en septiembre de 1973 y luego de nuevo en 1975 segundo tormentas y viento confirmado en 1976 en cuanto a las dimensiones e intensidades inesperadas tercero algo parecido a un tornado confirmado en 1976 como fuertes ciclones en rotación cuarto alta lectura en infrarrojos confirmado 1974 quinto inversión de temperatura confirmado en 1975 sexto configuración y color de las nubes confirmado en 1979 séptimo color predominante el anaranjado confirmado en 1979 octavo cristales de agua hielo en la atmósfera confirmado en 1975 noveno banda de cristal reflejando las ondas de radio confirmado en 1975 décimo auroras magnéticas y electromagnéticas arcoíris confirmado en 1975 décimo primero un anillo planetario dentro de la atmósfera confirmado en 1979 no sólo en cuanto a su existencia sino como estando dentro de las capas atmosféricas cristalizadas décimo segundo composición líquida confirmado en 1973 1976 como hidrógeno en forma líquida décimo tercero montañas y núcleo sólido todavía cuestionable pero que se supone así desde 1991 6 de esos 13 factores recibieron confirmación científica en 1975 que es el año en que se inician los sucesos relatados en este libro es preciso señalar de que antes que fuera realmente descubierto en 1979 la mayoría de científicos había criticado la posibilidad del anillo pero el mismo había sido dibujado en los datos primarios conseguidos en 1973 y justo hace poco se ha confirmado la existencia de anillos más refinados en cuanto a mí el experimento con Júpiter tuvo el efecto de curar mi estancamiento experimental por un montón de razones primero por un lado el viajecito y la visión eran experiencias impactantes este era el tipo de profundo impacto estético que puede inspirarle a uno durante muchos años segundo por otro lado a medida que la retroalimentación con confirmaciones empezó a llegar durante septiembre de 1973 en forma de declaraciones científicas las líneas de cotilleo se desplazaron desde un frío ridículo y empezaron a caldearse un montón de personajes empezaron a venir a comer al SRI a fin de fundamentar las posibilidades y tercero también por otra cosa la CIA desde luego se interesó en las posibilidades de un espionaje psíquico si bien el experimento con el planeta no había sido en principio financiado por la CIA ahora parecía como si el proyecto del SRI estuviera entusiásticamente en el camino correcto el sondeo de Júpiter también recibió una amplia cobertura mediática si bien no en las revistas científicas desde luego pero también hay todo tipo de personas que contemplan a la ciencia de forma muy parecida a como la ciencia ha contemplado tradicionalmente a la parapsicología quiero mencionar ahora un aspecto que quizá pasaría desapercibido y que acaba perdiéndose de forma más o menos conveniente en relación a un montón de afirmaciones psíquicas y de actitudes tiene que ver con el tema de a qué se refieren con los circuitos de retroalimentación positiva no es difícil comprender en qué consisten se puede hacer con una sola palabra confirmación de una u otra manera un psíquico dice esto y lo otro tras lo cual se necesita echar un vistazo en busca de alguna evidencia sólida que respalde los hechos en tiempo real de lo que se ha afirmado por alejado que estuviera el experimento sobre Júpiter se basó y diseñó contra los circuitos de retroalimentación previstos la retroalimentación era en la forma de la información que retransmitían de vuelta a la tierra los vehículos de la NASA que sobrevolaban el planeta como se vio posteriormente entre aquellos que tenían un vivo interés en la posibilidad de espionaje interplanetario se hallaba un grupo tan clandestino que no sólo podría ser caracterizado como un proyecto de lo más secreto sino como un proyecto totalmente invisible era un grupo o como se le quiera llamar con el que me encontré en la primera mitad de 1975 encuentro con los espías más sobrecogedores unos dos años después del sondeo de Júpiter recibió una llamada de teléfono a finales de febrero de 1975 de un funcionario de alto rango de Washington D.C. había coincidido con él en actos sociales y habíamos mantenido charlas bastante agradables puesto que él tenía un profundo interés en la investigación PSI yo le admiraba y respetaba él se mostraba franco sobre sus insólitos intereses y se atrevía a nadar contra la corriente de ese poderoso río denominado entre comillas la opinión predominante cosa que podía perjudicar incluso las más altas reputaciones del entramado de Washington en su llamada telefónica mi amigo se mostró bastante poco franco tal como se puede apreciar por la conversación que transcribo según recuerdo dice se abren comillas te llamará un tal Sir Asselraud se cierran comillas dijo si puedes arreglarte para hacerlo podrías intentar hacer lo que sea que te pida sin plantear preguntas tras una pausa le pregunté bien pero ¿quién es ese Sir Asselraud? ahora la pausa fue al otro lado del teléfono luego dijo no puedo decírtelo porque ni yo mismo lo sé pero es importante muy importante muy urgente que des tu conformidad y hagas lo que te pida no puedo decirte más por favor no preguntes solo haz lo que él te pida y lo hagas o no nunca volveremos a mencionar esta conversación en adelante en señal de amistad debo pedirte que nunca vuelvas a mencionarme esto en forma alguna tras lo cual mi amigo expresó un rápido interés de pasada por lo que estaba haciendo y luego virtualmente me colgó aunque habitualmente mi contacto era agradable ahora me había parecido digamos que un poco embarado pero por otro lado este tipo de cosas no eran totalmente inusuales en mi nueva carrera dentro de la investigación PSI se me habían acercado muchos algunos de los cuales me pedían que guardase su anonimato otros utilizando nombres falsos tales como enviados de la policía y detectives que querían pistas en relación a crímenes difíciles unos pocos científicos que tenían la investigación en suspenso y el director de arte de un famoso museo que había extraviado un valioso cuadro la gente desesperada hace cosas desesperadas como consultar a psíquicos incluso algunos presidentes cuya interacción con videntes está documentada estas formas de todo menos abiertas desencadenaban una serie de temas complicados que por un lado me apasionaban pero que finalmente me hacían temblar como si de repente me encontrase a mí mismo en medio de dos realidades ninguna de las cuales parecía totalmente real resultó ser que a pesar de la supuesta urgencia el misterioso señor Axel Roth no me llamó hasta el cabo de cuatro semanas y cuando lo hizo eran las tres de la mañana la llamada me sacó con un sobresalto de un profundo sueño y por eso al principio no me acordaba en absoluto de quién era él luego de haber aclarado esto me preguntó ¿puede estar en Washington este mediodía? sé que lo pidió con poco tiempo pero le agradeceríamos mucho si pudiera hacerlo le reembolsaremos por su tiempo y por los gastos en que incurra estaba a punto de preguntarle por qué tenía que estar en Washington al mediodía pero recordé que mi amigo me había insistido mucho en que no hiciera preguntas por tanto le dije que tomaría el puente aéreo o algo bien dijo el señor Axel Roth pero no podemos reunirnos con usted en el aeropuerto ¿conoce usted el museo de historia natural en el Smithsonian? le dije que sí bien contestó cuando llegue al mediodía vaya hasta allí y permanezca cerca del elefante en la rotonda central esté allí al mediodía le contactaremos haga exactamente lo que el contacto le pida mi única exigencia es que no le diga a nadie a dónde se dirige si siente que no puede hacerlo por favor dígalo ahora y nos olvidaremos de todo esto me quedé callado ¿está usted de acuerdo con esto? preguntó sí supongo que sí pero no pude resistirme a una pregunta que me parecía del todo lógica ¿cómo reconoceré a quien se supone que ha de contactarme? no se preocupe por eso sabemos el aspecto que usted tiene y el señor Axel Roth colgó sin siquiera despedirse salté de la cama me hice un café me fumé algunos puritos uno tras otro y me senté a contemplar la ruidosa oscuridad al otro lado de mis ventanas la ciudad de Nueva York siempre es ruidosa todo aquello estaba empezando a no gustarme ni un pelo y de no haber sido por mi amigo de alto cargo en Washington al que respetaba estoy totalmente seguro de que habría decidido que todo el asunto se había convertido en algo demasiado cuestionable para seguir adelante deberíamos recordar que el mundo en aquella época de 1975 estaba sumido en la guerra fría mis colegas de investigación en el Stanford Research Institute y yo mismo habíamos especulado en que la KGB subética seguramente estaría interesada en lo que estábamos haciendo y en nuestras más usadas reflexiones se llegó incluso a especular que uno de nosotros pudiera ser rectado o algo peor por aquella infame pero astuta organización bueno decidí si llego a Washington con tiempo suficiente podría ver una vez más la magnífica colección de minerales y cristales albergados en el Museo de Historia Natural era algo que durante años me había apasionado por tanto apenas amanecía en aquel clima invernal más bien frío me dirigí al aeropuerto de La Guardia y subí en el siguiente puente aéreo hacia Washington un vuelo de unos 50 minutos llegué con tiempo de sobra de hecho todavía no había abierto el museo por lo que me agencié un café y un bocho en uno de los vendedores del centro comercial y me fumé unos cuantos puritos más sobra decir que mientras contemplaba los cuarzos de casi un metro y observaba las gemas preciosas del tamaño de un huevo mi mente no estaba en absoluto en ellas de hecho casi todo el rato estaba sudando nervios miedo finalmente me dirigí al entresuelo que rodea la gran rotonda del museo tan disimuladamente como era posible por lo menos según yo pensaba vigilé el piso de abajo en el centro del cual se yergue el famoso elefante disecado con su majestad absoluta totalmente visible para todo aquel que se toma el tiempo de mirarlo dando por hecho que se suponía que debía actuar como cualquier otro turista al mediodía me encontraba de pie frente al enorme elefante pretendiendo interesarme en él a mi espalda sonó una voz señor swan me volví e inmediatamente me tendieron una nota en la que se leía por favor no hable ni haga preguntas es tanto para su seguridad como para la nuestra si hasta entonces no había tenido claro que me estaba metiendo en algo sospechoso ahora estaba totalmente seguro porque el tipo que me había alargado la nota me contemplaba con sus ojos verdes apremiantes lo que indicaba claramente que se refería al tema no me atreví a hablar era un tipo joven y parecía el resultado de un modelo de moda para un campo de entrenamiento básico de los marines es decir un poco alto macizo serio y complaciente en su capacidad para matar discretamente a alguien pero más impresionante aún era el hecho de que había dos de ellos que a todas luces yo hubiera dicho que eran gemelos docenas de visitantes del museo se desplazaban a nuestro alrededor tras leer la nota parpadeé el primer tipo sacó una fotografía que pude comprobar que era de mí mismo comparó cuidadosamente la cara de la foto con la mía luego me tomó la mano como si me la estuviera estrechando y comparó el tatuaje que tengo en ella con otra fotografía ese tatuaje era el resultado de un antojo fruto de borrachera que tuve en 1962 luego asintió a su doble que había estado contemplando la rotonda de forma profesional y entonces el gemelo vino y repitió la secuencia luego ambos iniciaron lo que parecía ser una especie de revisión en un pequeño cuaderno de direcciones todo ello tuvo lugar en poco rato y ninguno de los espectadores que pasaba arriba y abajo alrededor del elefante parecieron darse cuenta entonces el primer gemelo asintió e indicó la puerta principal del museo le seguí con el otro gemelo tras de mí nos dirigimos directamente a la acera y entramos en un automóvil difícilmente calificable que esperaba descaradamente en una zona donde no estaba permitido estacionar el conductor era una mujer que parecía que deliberadamente no me dirigió ni una mirada el coche era largo y azul un poco sucio por fuera pero inmaculado por dentro los gemelos se sentaron detrás uno a cada lado de mí uno de ellos sacó otra nota por favor no hable puede fumar si quiere cosa que hice agradecido tenía los sobacos húmedos con el sudor resultó que éramos según creo el coche de en medio entre los que iban con nosotros a medida que avanzábamos por las atestadas calles una vez que salimos de Washington propiamente dicho los gemelos sacaron otra nota en la que se leía algo similar por favor no te lo tomes como algo personal pero hemos de registrarte a ti y a tu ropa por si llevas armas o micrófonos que podía hacer así pues procedieron a registrarlo todo incluso desabrochando mis pantalones y mirando brevemente en mis calzoncillos tras lo cual ambos pusieron algo en su misterioso blog de notas nunca me habían tratado de aquella manera nunca había sido cacheado quería indignarme sin embargo no me atreví a moverme ni abrir la boca excepto para soplar mi cigarro a esas alturas ya no sabía dónde estábamos parecía como si nos dirigiéramos a lo que pensé era la dirección de la sede de la CIA escondida tras los árboles creí que ese debía ser nuestro destino pero nos alejamos acelerando entonces llegó otra nota le estamos llevando a un helipuerto para su posterior transporte antes de llegar le colocaremos un capuchón en la cabeza le será quitado al llegar a destino si tiene hambre hay bocadillos a su disposición en aquel momento lo vi todo negro pero por tonto que parezca tenía hambre y a pesar de tener nudos en el estómago comí aunque ahora las manos me temblaban un poco los gemelos hicieron como que no lo advertían bueno reflexioné o bien realmente me están secuestrando o sea lo que sea que vaya a pasar es algo extraordinario unos 20 minutos después el primer gemelo me colocó la capucha que habían indicado y me pasé la siguiente parte de mi viaje en una sofocante oscuridad poco después el coche se detuvo me ayudaron a salir y con los dos gemelos tomándome con firmeza por los brazos pronto estuve sentado en un helicóptero despegamos antes de darnos tiempo a atarnos esta parte del viaje pareció durar una media hora pero no puedo estar seguro al cabo de poco chocamos en un aterrizaje repentino me ayudaron a salir y anduve lo que me pareció una buena distancia luego escuché una puerta que se cerraba con un silbido y bajamos supe así que estábamos en un ascensor me dieron la vuelta en el ascensor y cuando se detuvo tras lo que me pareció que había sido una distancia considerable aparentemente se abrió una puerta y entramos luego los gemelos me hicieron dar físicamente unas cuantas vueltas después después de unas diez vueltas seguimos avanzando y en un punto pareció que bajábamos por una rampa poco después me empujaron para que me sentase en una silla fue entonces cuando realmente una voz habló las primeras palabras que escuché durante aquel amenazador ir y venir ahora le quitaré la capucha señor swan y gracias por venir así como por soportar nuestros procedimientos a esas alturas yo estaba ya absolutamente aterrado no me importa admitirlo en algún lugar bajo tierra con los ojos algo llorosos y sin la capucha me encontré en una habitación pobremente iluminada no se veía por ningún sitio a los gemelos la voz dijo soy Axel Roth aunque desde luego no es mi verdadero nombre como ya debe haber imaginado el señor Axel Roth era un tipo afable sonriente de ojos amables pero vestido con un mono verde de algún tipo me recordó a cierto capitán Magby con el que estuve trabajando un tiempo mientras estaba en Corea él prosiguió no puedo responder preguntas relativas a dónde está o a lo que nosotros representamos pero aparte de eso estoy a su completa disposición en relación a lo que sea que corresponda a la tarea que tenemos por delante reuniendo toda la dignidad de que fui capaz que en realidad no era mucha gruñe bueno cuál es pues la tarea el señor Axel Roth sonrió en primer lugar hay algunos temas de procedimiento le pagaremos sus gastos y le proporcionaremos lo que denominaremos unos honorarios ¿cree que mil dólares diarios sería algo adecuado? se los daremos en efectivo antes de que se marche diarios gruñe de nuevo ¿por cuántos días? bien tenemos entendido que usted trabaja mejor por la mañana y como ahora es por la tarde empezaremos la labor mañana por la mañana a la hora que le vaya bien tras lo cual improvisaremos un poco mil pavos diarios ahí me despabilé y dejé de gruñir incluso intenté decir algo sensato bueno si sabe eso de trabajar mejor por la mañana entonces debe estar muy familiarizado con nuestros procedimientos en el Stanford Research Institute sabemos mucho sobre usted señor Swan parece que es usted un hombre excepcional y desde luego son sus dotes psíquicas lo que queremos intentar utilizar en relación a la tarea mis dotes psíquicas como entonces debe saber son muy poco de fiar trabajo solo en situaciones experimentales y a duras penas puedo creer que nadie arriesgaría algo realmente serio basándose en ellas lo comprendemos perfectamente señor Swan no vemos la tarea como un riesgo por lo que no nos sentimos tensionados sobre ello el segundo preliminar es que quisiéramos pedirle que nunca revelase ninguno de los detalles sobre nada de esto incluyendo su presencia aquí si las circunstancias fueran diferentes le pediríamos que firmase un acuerdo de confidencialidad pero hablando en plata existimos sin dejar un rastro escrito en relación a nuestra misión el señor Axel Roth hizo una pausa para dejar que esto penetrara y luego continuó no obstante sin que exista un juramento oficial de secreto no estará legalmente obligado al secreto lo que en tal caso nosotros esperaríamos es que usted diera su conformidad a no revelar esta secuencia por lo menos en los próximos 10 años puedo garantizarle que tenemos muy buenas razones para esto pero de aquí a 10 años nuestra misión tal como fue habrá desaparecido si no ve claro hacer y mantener este acuerdo le daremos una buena cena comentaremos acerca de la visión remota y le devolveremos a Nueva York a última hora de la noche para que conste otros grupos me habían invitado a trabajar en muchos otros proyectos de tipo sensible e incluso había firmado acuerdos de confidencialidad por tanto a excepción del ultra secretismo de este que yo pensé que simplemente se pasaba de dramático no era en absoluto algo inusual aunque estaba sobre la pista de los mil diarios fruncí el cejo al señor Axel Roth supongo que sabía que aceptaría o ahora no estaría aquí ¿me equivoco? bueno muy bueno entonces aquí tenemos procedimientos específicos trabajaremos en esta habitación si resulta adecuada hay una habitación adjunta con una cama y es muy cómoda tiene tv por si le apetece verla solo me verá a mí y a los dos que le han traído hasta aquí ellos serán sus habituales compañeros cuando no esté conmigo uno pasará las noches en esta habitación y el otro estará postado al otro lado de la puerta ellos no saben por qué está usted aquí ni necesitan saberlo si necesita hacer ejercicio tenemos un pequeño gimnasio tenemos pantalones cortos y equipo y una pequeña piscina por si quiere usted nadar si tiene cualquier clase de preferencias por una comida especial creemos que podemos suministrársela solo pida lo que quiera usted fuma tiparrillo tenemos algunos para usted así como si los prefiere mejores puede trabajar usted en estas circunstancias a estas alturas apenas había que decir por lo que me aventuré con valentía supongo que todo depende del trabajo o de la tarea o de lo que quiera que sea añadí sé que se supone que no debo preguntar nada pero esos dos tipos son realmente gemelos el señor Axel Roth sonrió de nuevo usted que cree creo que lo son bueno pues todo resuelto ¿verdad? disfrutó usted con las muestras geológicas esta mañana en el museo decidí no preguntar nada más por lo visto me habían estado observando incluso desde que salí de Nueva York lo que fuera que estuviera ocurriendo debía ser importante puesto que obviamente a alguien le estaba costando un montón de dólares en horas de trabajo bien puedo llamarle entonces Ingo y usted puede llamarme Axel hábleme acerca de la visión remota decidí relajarme bueno como ya debe saber usted realicé mis primeros amplios experimentos de clarividencia en la American Society for Physical Research en New York con una mujer llamada Janet Mitchell y desde luego con el doctor Carly Oxis el director de investigación allí al cabo de un tiempo me aburrí de intentar ver objetivos colocados en cajas en la habitación de al lado un día creí haber visto una mujer vestida de color naranja y verde andando por la calle nos apresuramos a bajar las escaleras justo a tiempo de ver algo naranja y verde que doblaba la esquina desapareciendo en realidad no había forma alguna de que la hubiera podido ver visualmente puesto que había estado sentado en una habitación cerrada me puse a pensar intentaría ver cosas a una mayor distancia siempre y cuando pudiésemos dar con una manera de conseguir una retroalimentación fácil sobre lo que estaba viendo estuvimos pensando en ello durante un tiempo y finalmente decidimos que podía intentar ver el tiempo que estaba haciendo en las principales ciudades y luego llamar a sus servicios meteorológicos para ver si había o no acertado cómo concretaban ustedes la ciudad preguntó axel decidimos que janet prepararía una lista de ciudades y seleccionaría una al azar entonces ella diría la ciudad es tal y cual vea ya ingo y mira qué tiempo está haciendo después de que yo decía el tiempo que hacía y janet llamaría por teléfono llamada de larga distancia para conseguir el informe del tiempo actual al principio esto no funcionó demasiado bien pero yo sugerí que intentásemos más veces finalmente conseguí un montón de aciertos consecutivos por ejemplo me dio fénix como objetivo vi que allí estaba lloviendo o que por lo menos acababa de llover en efecto fénix acababa de tener una tormenta cosa poco habitual porque no tiene tormentas a menudo bueno pues estuvimos haciendo esto durante unos cuantos días con muy buenos resultados dado que estas ciudades estaban lejos de nueva york decidimos referirnos a esta clase de experimento como visión remota esto empezó en diciembre de 1971 así es como empezó todo axel tenía los dedos presionados contra sus labios ya no sonreía y parecía pensativo por tanto pregunté es de suponer que quiere que intente ver remotamente algo oh claro por supuesto respondió sonriendo de nuevo después de la american society fue cuando usted se pasó al sri y desarrolló un sistema de coordenadas ordenadas para la visión remota bueno eso se produjo porque queríamos intentar ver lugares de todo el mundo eso interesó a la cia ya sabe cuando intentábamos poner como objetivo a las ciudades según su nombre nos dimos cuenta de que el nombre tenía demasiadas claves que podían ayudarme a identificar el objetivo pensamos que los escépticos y los críticos se aferrarían a eso haciendo inútil nuestro trabajo pensamos por tanto que no podíamos hacer esa clase de experimento después de todo si dices nueva york por ejemplo cualquiera sabría lo suficiente para decir que verrasca cielos y todo lo demás pero un día en 1973 estaba nadando en una piscina en el complejo de apartamentos durante una estancia en Mountain View cerca de Palo Alto y de Menlo Park donde está situado el SRI me había estado preguntando cómo poder identificar un objetivo distante de otra manera que no fuera con el nombre estando en el agua me apoyé contra el borde de la piscina e intenté visualizar algo que se me había estado escapando de repente vi un mapa con coordenadas ordenadas en él ya sabe tantos grados este y tantos grados norte una voz de algún tipo dijo en mi mente claro prueba con las coordenadas por tanto me quedé con la idea de que si alguien me daba un conjunto de coordenadas ellas podían actuar como un enfoque de algún tipo al principio mis colegas del SRI pensaron que era una tontería pero yo insistí en que lo probásemos al principio tampoco funcionó demasiado bien pero después de unos 50 intentos empezó a dar resultados puede explicarme por qué las coordenadas parecen funcionar mejor que otras formas de especificar un objetivo preguntó Axel nadie lo comprende en absoluto y yo tampoco las críticas son que las coordenadas son solo conjuntos arbitrarios de números y que como tales tienen poco significado real con la verdadera fisicalidad del sitio pero mi explicación si es que hay alguna es que las personas encuentran su camino alrededor del mundo utilizando coordenadas y puesto que esto es así entonces no hay ningún verdadero motivo por el que no podamos utilizarlas para encontrar nuestro camino en un viaje psíquico es una especie de enfoque por así decir el señor Axel Roth se quedó pensativo durante un momento parece como si tuviera que existir en ello algo más que solo esto probablemente lo hayas pensado yo dudaba me resultó algo difícil expresarlo Axel Roth se iluminó ponme a prueba bueno tengo que introducir la posibilidad la posibilidad de bien se nos ha educado para creer que el pensamiento solo se produce dentro de la propia cabeza en el cerebro que la mente está dentro de la cabeza de cada persona pero esto va en contra del hecho de que algunas cosas pueden ser directamente compartidas a un nivel grupal quizá no el propio pensamiento pero seguramente si las emociones y sentimientos por ejemplo por ejemplo preguntó Axel Roth pues bien durante los años 1930 se hizo un montón de trabajo sobre lo que se denominó la conciencia de masas en que el enfado y la histeria parece ser comunicado por otros medios que la razón o la lógica esto sugería un tipo de cosa como una mente grupal algo que en cierta manera los vinculaba por una especie de telepatía comunal en la edad media hubo un montón de esos fenómenos comunales o histerias de ese tipo con esto creí notar algún tipo de cambio en Axel Roth un ligero color rosado en su cara se puede decir con ello si alguien está aceptando algo o resistiéndose es una especie de cosa magnética muy conocida proseguí si existe una mente grupal posiblemente pueda también existir una a nivel de toda la especie poseyendo algún tipo de memoria con la que los individuos puedan conectarse Axel Roth interrumpió ¿se refiere a algo del tipo de archivo akáshico o algo parecido a eso? ahora parecía nervioso no no exactamente una especie de almacenamiento de memoria de la especie quizá en el ADN a nivel molecular sé que esta idea hace vomitar a los científicos pero lo mismo pasa con cualquier aspecto de PSI hice una pausa para ver si esto pasaba a la revisión del señor Axel Roth él estaba muy callado con lo que no podía saberlo pero finalmente dijo continúe ha habido mucho interés en saber por qué lo de las coordenadas debería funcionar lo he comentado con el doctor Jacques Vallée el famoso ufólogo siguiendo el modelo de la teoría de la información algunas teorías relativas a la información mantienen que existe por todas partes una especie de cosa cósmica y que si se tuviera la dirección de esa cosa uno se podría conectar a ella como un ordenador que puede encontrar información si se le da la dirección correcta para ello está usted sugiriendo preguntó Axel Roth que la mente es un ordenador que puede vincularse con puntos suspensivos bueno algo parecido pero no a nivel intelectual realmente deben existir un montón de capas en la mente que funcionan de forma diferente pero ¿por qué habrían de funcionar las coordenadas? murmuró Axel casi para sí mismo bien en un sentido cósmico si se tiene una forma circular o un planeta y se quiere dividirlo se accionarán cantidades a las longitudes y latitudes estas dividirán a la bola en segmentos si existe la inteligencia como algo universal entonces esa sería la mejor manera universal de dividir un planeta a fin de conocer dónde se encuentra uno sobre él es un asunto de triangulación ¿acaso no es así como se localizan a las radios ilegales enviando dos o tres coches con antenas que puedan obtener una triangulación? lo vi en una película de la segunda guerra mundial universal preguntó Axel Roth ahora parecía que algo magnético excitado saliera de él ¿por qué ha utilizado usted esa palabra? ¿y por qué no? pensé yo bueno la mejor evidencia que tenemos de la telepatía por ejemplo es que parece ser universal a nuestra especie la gente la experimenta con independencia de sus diferentes culturas sus diferentes historiales si suponemos que la inteligencia puede ser universal también tenemos que suponer que la inteligencia tiene que tener también elementos de detección que también son universales habiendo habiendo dicho mi parte esperé el comentario de Axel Roth pero él estaba simplemente sentado mirándome de manera extraña de repente se me ocurrió la idea ajá tiene coordinadas de la unión soviética que quiere que yo mire después de todo todo el mundo las tiene sin embargo Axel volvió ahora a sonreír pero usted fue hasta el planeta Júpiter utilizó coordenadas para hacerlo pues sí y no lo de Júpiter surgió como una especie de diversión repito como había ocurrido en la American Society for Physical Research de Nueva York en el SRI empecé a aburrirme con los cientos y cientos de experimentos la NASA estaba enviando al Pioneer para que sobrevolase Júpiter y pensé que eso rompería la monotonía de nuestro trabajo en el SRI intentar traer a Júpiter antes de que se lo sobrevolase era una buena idea experimental porque podíamos registrar mis impresiones del planeta y hacerla circular entre la gente interesada y hacerlo adelantándonos a los datos que pudiera transmitir la nave que iba a sobrevolar el planeta estos datos actuarían como retroalimentación para ver si entre comillas clavamos algunos hechos inesperados sobre Júpiter era sólo una prueba para ir más allá de las capacidades de visión remota en cuanto a las coordenadas encontramos dónde estaba localizado Júpiter en relación con qué parte del zodiaco y dónde la Tierra lo está en relación al Sol con esos tres elementos la localización de la Tierra el Sol y Júpiter actuamos como en una especie de triangulación para definir dónde estaba Júpiter ya veo Axel se sonrió lo hizo muy bien decidí tomar una iniciativa Axel no me gusta hacer tareas a menos que haya una buena oportunidad de conseguir retroalimentación y usted representa una de esas ocasiones en que he sido arrastrado a una situación en la que obviamente no voy a conseguir ninguna o si bueno eso plantea cierto problema teniendo en cuenta nuestra situación aquí pero sorprendentemente se puede disponer de retroalimentación de otras formas se la enviaré a usted en un sobre sin distintivos cuál es pues la tarea pregunté después de un buen rato Axel preguntó Ingo qué sabe usted sobre la luna la luna quiere que vaya a la luna pues sé que está ahí que es un satélite muerto que tiene cráteres y montañas si se refiere usted a eso ha estudiado la luna o ha ido psíquicamente allí no nunca intentamos nada con la luna porque se conoce mucho sobre ella no constituiría un buen experimento porque la gente creería que he aprendido esas cosas sobre la luna o que la he mirado a través de telescopios o algo así y con el lado oculto de la luna ese lado queda fuera del alcance de la tierra nadie podría acusarle de ser capaz de ver nada visualmente aún así la emisión es a la luna de la NASA la han rodeado y existe un montón de fotos y de material Axel se rió bueno pues queremos que vaya a la luna para nosotros y que describa lo que vea tengo preparadas algunas coordinadas de la luna en total unas 10 son demasiadas no todo depende de los elementos de estrés pero no me gusta hacer demasiadas de golpe porque temo que empezaré a superponer mis impresiones no tenemos por qué hacerlas todas dijo Axel enigmáticamente ¿sabe quién es George Leonard o ha oído nunca hablar de él? no ¿está totalmente seguro? bueno a estas alturas me he encontrado con cientos de personas pero no recuerdo a ningún George Leonard en el SRI hay un Leonard pero no puedo recordar muy bien los nombres las caras las recuerdo mejor Axel hurgó de inmediato en una carpeta sacando cinco fotografías ¿le resultan familiares algunas de estas personas? claro una es el doctor Carles Osves y este otro trabaja en el SRI pero no sé su nombre a estos otros tres no los he visto nunca supongo que uno de ellos es ese señor Leonard muy bien entonces parece que estamos en buena forma ahora ¿qué le parece un poco de distensión en el gimnasio y nuevo me reuniré de nuevo con usted para la cena podemos empezar mañana por la mañana temprano así terminó la entrevista inicial no soy aficionado a hacer ejercicio pero quise ir al gimnasio esperando ver a más personas y algo más de aquella sorprendente instalación subterránea iba a quedar desengañado los gemelos me acompañaron a lo largo de pasillos vacíos hasta los vestuarios y ellos mismos se equiparon para hacer ejercicio los tipos tenían una construcción que parecían armarios e hicieron turnos para hacer cientos de rápidas flexiones que me hicieron sentir que yo estaba subdesarrollado en lo relativo a fuerza física y a resistencia pero ellos hablaron de tanto en tanto señor suan puede que ese peso sea demasiado para usted ahora podía distinguir una diferencia entre ellos uno tenía un acento sureño en tanto que el otro tenía lo que me pareció que entre otras cosas era un acento australiano eso me maravilló por ejemplo porque si todo esto era ultra secreto me habían contactado dos hombres que eran tan evidentemente gemelos y extraordinariamente bien parecidos seguramente eso debía haber llamado la atención en la rotonda del museo pero entonces recordé que no y recordé también que la mayoría de personas para empezar son muy poco observadoras gradualmente empecé a darme cuenta de que en realidad los dos no eran iguales solo lo parecían de alguna forma inexplicable de repente podía apreciar grandes diferencias entre ellos uno el australiano era mayor su mandíbula cuadrada y sus ojos verdes eran iguales pero la nariz era diferente y uno tenía los labios más finos su corte de pelo y su fantástico físico eran casi idénticos pero como no pude por menos que observar en el vestuario el sureño estaba más dotado en la zona de la ingle por tanto después de todo no eran gemelos y sin duda ni siquiera eran hermanos pero ¿qué era entonces lo que les hacía tan iguales como para poder confundirles por gemelos? su energía algo relacionado con su energía una de las características básicas de un buen psíquico es su fascinación por observar tanto como puede y con todo detalle el poder de la observación parece actuar como plataforma de lanzamiento hacia formas más elevadas de percepción yo tenía esa fascinación desde niño a medida que los observaba más cuidadosamente lentamente me fui haciendo consciente de que se movían casi como al unísono si uno levantaba una mano el otro hacía lo mismo se movían casi como si tuvieran una únicamente por así decir claro era eso eran lo suficientemente parecidos como para ser confundidos por imágenes especulares uno del otro hasta que hablaban claro está me vino a la cabeza la palabra sincronización una palabra que se utiliza para describir a personas que han estado sujetas a algún tipo de estimulación mental de manera que empiezan a pensar actuar e incluso supongo que aparecerse empecé a tener la extravagante idea de que los gemelos eran cyborgs o androides de algún tipo pero entonces decidí que mi imaginación se había descarrelado ni qué decir tiene que nunca supe que eran los gemelos o por qué eran tan iguales aún sin ser gemelos los gemelos y yo nadamos unos cuantos largos en la pequeña piscina de la instalación subterránea si bien ellos nadaban la mayor parte del tiempo bajo el agua volviendo de la piscina encontré al jovial señor Axel Roth de pie cerca de una pequeña mesa llena de comida comimos un filete genial con todos los acompañamientos con la excepción de que yo no podía beber el evidentemente buen vino porque iba a trabajar por la mañana mientras comíamos mantuvimos una conversación bastante alegre entre otros temas que sacó Axel Roth él quería saber cuánto más sabía yo sobre telepatía charlamos de eso pensé que simplemente era una conversación inocente así mis queridos amigos se concluye esta serie número uno del libro titulado penetración libro que fue escrito por Ingo Swan paz para todos y nosotros nos reencontraremos en una nueva oportunidad para dar seguimiento a estos interesantes audiolibros y temas curiosos hasta pronto amigos sean felices que nos reencontraremos y nos reencontraremos